Nos acompaña Marco Rodríguez, jugador de la resaca, autor del segundo gol. Un partido super prolijo, saca a la resaca, dos jugados, dos ganados, felicitaciones. Muchas gracias, fue un partido complicado, donde supimos aprovechar las ocasiones y por eso tuvimos el triunfo. Hablaba Víctor de la importancia que tiene esta divisional, porque haciendo bien las cosas pueden terminar en la divisional de privilegio. Tienen que ascender dos veces, pero ¿con qué objetivos viene esta resaca? Este año venimos por todos, la verdad. El objetivo de nosotros es llegar a la divisional A. Felicitaciones a usted por este gol, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Se lo dedico para mi familia y para mi nene, mi nene chiquito. Ven a acompañar ahí, a ver. Que siempre nos acompaña en casi todos los partidos, es la mascota del cuadro. ¿Cómo vio papá? Bien. Bien. Bueno, usted es el jugador del partido y para acompañar con la familia se va a llevar una yerba, Sara. Felicitaciones a usted a la resaca y suerte en lo que queda del torneo. Dale, muchas gracias.